El micrófono se ve cabrón Algo por la calle, mira, siempre tengo algo encima Puede claro, voy encima y yo te paso por encima Por los billetes amarrados Por los billetes amarrados Por los billetes amarrados Por los billetes amarrados Hoy yo siempre para el banco Un nuevo carro, un nuevo año Que te vas a estar fronteando Tú no tienes a mi hermano Por los billetes amarrados Por los billetes amarrados Por los billetes amarrados Por los billetes amarrados Billetes bajando El sobresaliente papito comenzando La envidia mata, empieza cuando lanzo O acabo de salir con aro 24 Que te pasa bravo Tú no tienes carro Sigo dando duro sin ayuda de un contrato Aquí yo mando Declaro mando Por cada verso plata me estoy colectando Porque hay más malo Yo soy más malo Raperos mato de luna a luna en mi hermano Por declaro encargo de sacarlo falso No pagan por su promo, los veo cacheteando Porque hay más malo Yo soy más malo Raperos mato de luna a luna en mi hermano Por declaro encargo de sacarlo falso No pagan por su promo, los veo cacheteando Ando por la calle mira, siempre tengo algo encima Pues declaro estoy encima y yo te paso por encima Por los billetes amarrados Por los billetes amarrados Por los billetes amarrados Por los billetes amarrados Voy yo siempre para el banco Nuevo carro, un nuevo año Que te vas hasta fronteando Tú no tienes a mi hermano Con los billetes amarrados Con los billetes amarrados Con los billetes amarrados Con los billetes amarrados Mi pensamiento es desenlace Yo lo pienso y él lo hace Yo la cargo, dile la frase El disparo, no eres fácil Nunca ayuda si te escuchan Quienes crías, saca lumbra Yo soy gorda, tú eres flaco Diferencia, aquí no hay mucha Las pistolas no me asustan Ya los puños, dale zumba Este es el siglo mío Yo soy hombre y tú eres puta Billetes amarrados Lo cargo, no te me confundas El clavo está preñado Por si la fianza es mucha Yo tengo las esquinas Haciendo billetes por funda Yo tengo a tu mujer Pendiéndose por ser tan puta Vamos a ver quién tumba Montezuma El más que multiplica Más que el banco en la planilla Ve que mueve ladrillos Los estados con las fichas El de la conexión De los huevitos, kilo y libra Yo cojo regalías De todo el crack Esa da el día Yo me siento Estoy firmado con crack La compañía Ando por la calle Mira, siempre tengo algo encima Puede claro, estoy encima Y yo te paso por encima Con los billetes amarrados Con los billetes amarrados Con los billetes amarrados Con los billetes amarrados Voy yo siempre para el banco Nuevo carro, un nuevo año ¿Qué te pasa? Estás fronteando Tú no tienes a mi hermano Con los billetes amarrados Con los billetes amarrados Con los billetes amarrados Con los billetes amarrados Cuando yo entro a rimar Solo hago una vocal ¿Por qué? A temperamento No lo voy a duplicar A mí no me quieren firmar No me quiero copiar Prefiero yo Hacerme rico En el mundo digital Libitar Yo puedo explotar la pal Pero cuál quiere Darle una opinión real Hay unos por ahí Que dicen que tienen pan Pero cuando van a restaurante No tienen ni pa' pagar el flan Así se alzan Creyeron que polaco era real Hasta que cogió una salsa Tremenda El que quiera guerra Que venga Que te meto un pescozón Y te robo las prendas Pa' que aprenda Que los estados Ven la misma mierda Somos de la jungla De concreto De la fucking selva Donde venden hierba Cocaína y heroína Si yo soy el héroe de la rima Pregunta en la esquina Ando por la calle Mira Siempre tengo algo encima Puede claro Estoy encima Y yo te paso por encima Con los billetes amarrados Con los billetes amarrados Con los billetes amarrados Con los billetes amarrados Voy yo siempre para el banco Nuevo carro Un nuevo año Que te pasa Hasta fronteando Tú no tienes a mi hermano Con los billetes amarrados Con los billetes amarrados Con los billetes amarrados Con los billetes amarrados